¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Espero que estéis pasando un feliz domingo, un domingo soleado. Espero que el sol y la luz haya entrado en vuestras casas, igual que aquí en Bilbao, en España. Hoy está haciendo un día espléndido. Bueno, este vídeo es para anunciar que desde hoy, desde hoy domingo, está disponible el videocurso Conviértete Mago. Digo videocurso porque son vídeos. Es lo primero que quiero aclarar porque a veces cuando hago promociones hay confusiones. Mirad, yo ahora estoy imbuido mil por mil con el curso que estoy dando online, en directo, con mis 50 alumnos. El curso experto sanador del Arcángel, Rafael. Con el cual estoy emocionado y muy contento porque los 50 alumnos y alumnas de todos los países están interaccionando de maravilla. Entonces, dado que estoy muy ocupado haciendo este curso a diario, en directo, y voy a preparar en junio la segunda promoción de este mismo curso, pues no tengo tiempo para hacer otros cursos. Pero como me habéis solicitado muchísimo, por favor, el curso Conviértete Mago, pues lo que he hecho es, de la cuarta promoción que lo di en directo, las grabaciones de ese curso, pues las ofrezco junto con el PDF del curso Conviértete Mago del libro de la gripe. Entonces, desde hoy, y solo para 50 personas, a la oferta de 100 euros, porque el curso cuesta 350 euros, a los 50 primeros que se inscriban, por 100 euros van a obtener los 9 vídeos, enlaces de vídeo del curso, para descargar. Van a obtener el libro PDF, el libro secretario de Merrin, que es la base del curso. Van a obtener, unas cargas el pago de más, tu nombre mágico. Merrin me va a canalizar y te voy a dar tu nombre mágico. Y además, vas a poder, con el pago de 100 euros, acceder por WhatsApp a hacerme preguntas de las clases cuando no sepa seguir o no entiendo WhatsApp. Cuando acabes los vídeos, lo bueno es que puedes hacer el curso a la hora y el día que quieras, cuando lo termines y te encuentres preparado, me tienes que responder las preguntas del examen que te enviaré también, la que hayas hecho el pago. Pero el examen no lo abras hasta que no acabes el curso. Una vez que hayas superado ese sencillo examen, vas a obtener un diploma en PDF con tu nombre terrenal y tu nombre mágico. Son ya cientos los que ya se han convertido en magos, gracias al libro y al curso, cientos y cientos de todas partes del mundo. Y este curso está pensado y adaptado para todo aquel que quiera llenar de magia su vida. Vas a aprender qué es la magia, vas a aprender el decálogo del mago, vas a aprender a sacar tu espada de Excalibur y liberarte, vas a aprender qué es el círculo mágico, cómo protegerte, vas a aprender qué son los decretos mágicos, cómo decretar para atrás lo que quieras a tu vida, vas a aprender qué son los cuatro elementos, vas a aprender a hacer viajes astrales, vas a aprender a hacer rituales y hechizos, qué es el tetragramato y cómo protegerte, cómo te pueden ayudar los guías espirituales y mucho más. Un curso que hasta ahora, hasta ahora, todos los que lo han hecho me han manifestado que la magia ha entrado a su vida. Solo quedas tú. 50 plazas, 50 suscripciones a solo 100 euros y una vez que esas 50 plazas se llenen, el curso volverá a costar 350 euros. Así que te tienes que dar mucha prisa. AlbertoLajas, arroba gmail.com, y ahí te informo del temario del curso, la forma de pago, el enlace de pago y todo lo demás. Gracias y paz. Gracias. 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 Gracias.